Cada día amanece con un distinto color Y así pasan los días, pasan y vamos fluyendo Yo prefiero muy despejado como oceana en el cielo Dime cuál es tu propio estilo, tu clima, tu estación Guau, 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 guau Si tú, tú mismo, dale espacio al humor Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Cada día amanece con un distinto color Y así pasan los días, pasan y vamos fluyendo Yo prefiero muy despejado como oceana en el cielo Dime cuál es tu propio estilo, tu clima, tu estación Guau, 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 guau Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Guau, 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 guau Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Sigue intentando, con o sin razón Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Hoy te traigo un nuevo color, brilla el cian en la bandera Y recuerda que la vida es una disfruta Hoy te traigo un nuevo color, brilla el cian en la bandera frente al mar Y verás que todo va mejor Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Y aunque te digan que está mal, tú tienes el control Y aunque te digan que está mal ¡Gracias! Muchas gracias por estar aquí Oye, me encantó tu canción, qué linda Gracias por la visita Y bueno, este es el tema que estás promocionando Sí, con el micrófono, con el acá, ¿no? Sí, con el acá, ¿no? Sí, este es el tema cian Que mis canciones tienen nombres y colores Sí Entonces cian es un color celeste Y es un poco conocido, ¿no? Sí Como el magenta, como ese tipo de colores Claro, sí En YouTube está púrpura, está pardo, turquesa Y hoy estoy promocionando acá En mi primera visita a Lima, estoy promocionando cian Es la primera Que es una canción de autoestima, de ayuda ¡Linda! Aunque te digan que estás mal, tú tienes el control, repite el coro Claro, mira, qué importante eso, ¿no? Sí Aunque te digan que estás mal y ese es el coro, pues finalmente Exactamente, sí Me encanta Así que es una canción muy linda, que ha ayudado a mucha gente Me llegan muchos mensajes en mi Instagram Somos casi 30.000 seguidores Y me siento muy contento como compositor, autor De que la gente me enviese esos temas Oye, qué lindo Y bueno, vi un poco, te presentaste en la Teletón de Chile Sí Es el escenario más importante Bueno, después de Viña del Mar, obviamente, la Teletón Que es un escenario imponente Fue una gran experiencia, muy contento Así que vamos bien, vamos subiendo Y el videoclip que estuve viendo las imágenes Ahí estamos viendo efectivamente Tiene lugares preciosos, ¿no? Y me gustaría, bueno, saber más o menos cuáles fueron los lugares Reconocí algunas calles de Santiago, ¿no? Pero también veía ahí una parte como tipo del Caribe, una cosa así Bueno, ahí estamos viendo el video, ¿qué les parece? Si lo vemos un ratito ahí para que sepan un poco de lo que estoy conversando Eso fue grabado en el litoral central de Chile Quinta región, Algarrobo, El Canelo y algunos parques en Santiago Una canción que habla de temáticas sociales Ah, esto es todo en Chile Todo en Chile, sí Ay, qué bonito Bueno, hay imágenes realmente muy, muy bonitas Claro, por ejemplo, ahí tomamos temas de la diversidad sexual La mascota sobre adopción responsable Las capacidades diferentes Que sale una niña y una amiga en Ciguerrués Que estamos jugando bájebol Eso, aunque te digan que está mal, tú tienes el control Tú puedes salir adelante de parte de las dificultades Claro que sí Esa parte, por ejemplo, qué preciosidad Sí, eso es la quinta región, litoral central Qué bonito, ¿eh? Bonito, sí Oye, Renzo, bueno, te felicito Yo veo realmente, acá nosotros en el Perú decimos La tienes clara Sí ¿No? Así que... Sí, no, yo de verdad que hace mucho tiempo quería venir Ay, qué bueno Sí, yo soy fan de Perú Soy fan de la comida, del folclor De la selección, me gusta mucho Así que muy contento de estar acá Muy contento de estar acá Bueno, y nosotros felices también Y te recibimos con los brazos abiertos Sí De verdad que sí, somos países hermanos Exactamente ¿No? Y sobre todo Que se acabe esa obiosidad y esa tontera que hay entre Chile y Perú Que no encuentro sin sentido Además yo no sé quién promueve eso, de verdad Sí Porque yo por lo menos a todas las personas con las que me he encontrado Todos los hermanos chilenos Sí Me han tratado súper bien A mí también Son súper amorosos A mí también A donde he ido, me estoy hospedando Muy amorosos, muy amables conmigo ¿Ya ves? Vine a acompañarme de mi instrumento ¿De tu instrumento? ¿Qué es el ukelele? Sí, es un instrumento caribeño, hawaiano Ajá Estoy haciendo algunas presentaciones Ahora en radio, en medios Y le llama mucho la atención este instrumento Porque hago canciones clásicas A versión ukelele No sé si podemos escuchar algo Ay, por favor, claro que sí A mí me gusta mucho Juan Gabriel, por ejemplo Ahí tienes el micro Ajá Me gusta mucho Juan Gabriel Ya Y esta canción es un clásico Y la que toca a versión ukelele Dice A ver Ahí tú vas a cantar Dice Perdona si te hago llorar Yeah Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Baby Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Yeah Me he enamorado Me enamoré Fui honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Como dice No te aferres Eso Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas No Y te hagas más daño Oh no Y así fue ¡Qué lindo! Gracias, gracias, gracias Oye, qué lindo, me encanta Bueno, entonces esta es una gira promocional Vas a estar en diferentes medios Medios, sí ¿Y cuándo vienes para un concierto? Para una presentación Me gustaría mucho venir el próximo año ya Marzo, ojalá A presentarme A tener un concierto Hoy día me acompaña Quiero aprovechar de saludar a mi amigo DJ Fabio Ah Sí, que me acompaña en esta gira Y también a Karen Comunicaciones Que es la que me hace Que yo esté acá Qué lindo Sí, pero no, muy contento Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir Oye, ¿y cómo te encontramos en Instagram, en Facebook, en Twitter? Sí, mira, Instagram es mi red social más fuerte Renzo Música Renzo Música Sí, en Twitter, en YouTube, en Spotify también tenemos muchas reproducciones El tema púrpura, ya tiene más de 200 mil visitas Así que estamos muy contentos y espero que Sean vaya creciendo Uy, qué bacán Y dime una cosa, ¿y por qué los nombres de colores a tus canciones? Mira, bueno, lo que hablaba un poco también de la hermandad entre países A mí me gusta mucho la fraternidad latinoamericana Siento que cada país tiene un color Entonces me gusta mucho que todos convivamos y que nos mezclemos Chile ahora está yendo mucho haitiano, mucho venezolano Cierto Entonces a mí me encanta que vengan y que convivamos todos juntos Sí, sí, me gustaría mucho Y por supuesto, tratar como se tiene que tratar al hermano extranjero Que por algún motivo, obviamente porque lo necesita, ¿no? Viene y se establece en nuestro país Y nadie sabe cuándo le va a tocar a su país Así es Nosotros vivimos también una dictadura en el año 70 Nos tocó migrar mucho y Venezuela fue uno de los países que nos recibió Así que nadie está libre Igual y muy parecido también a la historia de Perú Y bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Porque digamos históricamente los países latinoamericanos Comparten muchas cosas en común Así que ese es el mensaje también que es una de mis banderas de lucha Es que la hermandad entre países hermanos ¿Qué edad tienes? 25 25, qué lindo Pero mira, con 25 años, o sea, qué importante Como dije hace un momento, que la tengas clara Y que sepas que uno puede hacer música Indudablemente tienes un talento maravilloso Gracias Cantas muy bonito Pero también realizas un aporte, ¿no? Yo creo que los artistas tenemos esa gran responsabilidad De tener un mensaje positivo Por eso yo antes hacía rock, rock pop Ahora me cambié al pop latino, un poco más reggaetón Y a veces hay canciones tan vacías Que denigran a la mujer Letras tan horrendas que... Que envían el mensaje erróneo Sí, y que el público a veces son niños, ¿no? Entonces siento que ese mensaje hay que erradicarlo un poco Claro que sí Oye, me encanta la canción Hay que usarla, hay que usarla, hay que ponerla Gracias, sí Como cortina el programa Claro, claro Oye, hoy nuestro hashtag es si pudiera Si pudiera ¿Cuál sería tu deseo, por ejemplo, si pudieras qué? Si pudiera comer toda la comida peruana lo haría Porque yo soy fan de la comida peruana Yo siempre lo cuento Cuando estoy de cumpleaños Cuando estoy celebrando algo importante en Chile Siempre un restaurante peruano es el indicado Así que aquí yo estoy en el paraíso Estoy en el paraíso, no, de verdad A mí me gusta mucho el folclore también También Mira, a ver, a ver Un ratito, un ratito, sí Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Hierve menos que el olvido Ay, me encanta, me encanta un poquito ¡Muy lindo! Me encanta mucho la música peruana Oye, Renzo, muchas gracias por la visita Gracias a ti Gracias a ti Te has robado el corazón de todos aquí Y por supuesto de todas nuestras televidentes Es mi primer medio televisivo Así que esto es histórico para mí Y nunca lo voy a olvidar Oye, entonces, bueno, eso significa, ¿no? Que vamos a darte la suerte, ¿no? Sí, sí, por favor Súper bien, Renzo, gracias Gracias a ti Gracias a todo el equipo Las maquilladoras Fueron muy amables Qué lindo, ¿no, Máximo? Vámonos a la pausa rapidito Y nos vemos con mucho más En TV Ola Una Volvemos